Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoEyes, hoy os vengo a contar las últimas novedades de Windows 10 en su última build que ha presentado esta semana pasada, les voy a contar más o menos las novedades que ha contado y las cosas que son nuevas y cuándo se va a presentar Windows 10 y para cuántos países y en cuántos idiomas Bueno, la primera novedad es Continuum, bueno os voy a contar un poquito de qué va Tú tienes tu smartphone con Windows 10, tu teléfono móvil, tu Lumia y vas tú trabajando con tu teléfono pero llegas a casa y dices tú, quiero continuar trabajando esto que estoy haciendo en una pantalla de ordenador directamente engancharías el cable o bien con wifi y se transformaría directamente en escritorio, en pantalla todas las aplicaciones, por ejemplo Office, que estás teniendo un formato hecho para móviles se transformaría al formato de ordenador y continuarías con la labor que estabas haciendo o bien leyendo un mensaje o bien trabajando en un documento Word o bien haciendo cualquier cosa directamente continuarías trabajando en tu ordenador ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para ver lo que os he comentado Tú estás con tu smartphone, imagínate Android o tu smartphone en un iPhone y estás haciendo cualquier cosa pero llegas a casa y tienes que continuar y volver a abrir el correo, el office todo esto es como si continuaras, continuaras de esta manera o por ejemplo estás viendo una película y quieres hacer cualquier cosa esa película la puedes lanzar al ordenador y que tus hijos vean la película en el ordenador o en la pantalla de la televisión y tú en segundo plano podrías continuar trabajando con tu smartphone Otra de las novedades es Sportlike es una pantalla de inicio, la típica pantalla de inicio que tienes en tu ordenador pero te va lanzando notificaciones si te gusta por ejemplo esto que estás viendo, le das un corazón si te gusta si no te gusta te sugiere otras pantallas si por ejemplo nunca has utilizado Cortana te dice que utilices Cortana te dan sugerencias para que saques el máximo rendimiento a Windows 10 pero no es la típica notificación cansina que por ejemplo tú ya usas Cortana y te dice usa Cortana, que ya estoy usando Cortana no, no, esto es si nunca has usado Cortana te manda la notificación si nunca has utilizado Word te manda la notificación pero una vez que tú lo utilizas o que tú ya le has dicho que sabes utilizarlo ya no te molesta más te arroja las informaciones y te dan notificaciones para que tú le saques y exprimas el máximo rendimiento a Windows 10 que está bastante bien porque hay veces que hay cosas que no sabemos y te dice esto que haces así lo podrías hacer de otra manera y está realmente muy bien aplicaciones nos quejábamos de que no es que en Windows no hay muchas aplicaciones porque las mejores están en iOS las mejores están en Android olvidados de esos código, esto es una buena noticia para los desarrolladores código, podemos traspasar directamente nuestro código de nuestra aplicación en iOS o en Android directamente pasarla a Windows Phone ¿cómo es esto? pues muy fácil, bueno Windows Phone o Windows 10 muy fácil a ver como un traductor de código en Android por lo que tengo entendido por lo que he hablado con desarrolladores que han empezado a tocar esta plataforma hay que modificar un poquito de código tú tienes tu aplicación en Android tu aplicación o tu juego y eso lo lanzas directamente a la plataforma de Windows y habrá que modificar algunas pequeñas cosas pero directamente no tienes que volver a reescribir todo el código sin embargo en los clientes de iOS las personas que tengan desarrolladas aplicaciones o juegos para iOS para iPhone ese código directamente se puede copiar directamente de hecho hay un juego que se llama Monument Invalid que está tanto para Android como para iOS se ha copiado directamente el código completo de iOS en Windows Phone ha salido directamente el juego mirad lo voy a dejar por aquí un enlace a Windows Phone para que los que tengáis un Lumia y juguéis y veis que es igual, igualito que la versión de iOS ¿qué significa esto? que van a llegar a aplicaciones a más de mil millones de dispositivos habéis escuchado bien mil millones de dispositivos móviles smartphone, tablet, ordenadores porque todo el mundo más o menos trabaja con Windows tú puedes tener un Android, tú puedes tener un iPhone pero cuando llegas a casa lo normal es que tengas un ordenador con Windows entonces todas las aplicaciones Twitter, WhatsApp, Facebook todas, todas no va a ser de la noche a la mañana va a haber un recorrido porque los desarrolladores de iOS o de Android tienen que coger ese código y copiarlo directamente para tener su aplicación en Windows pero ya no es tengo que volver a hacer una aplicación para Windows no, no directamente mi aplicación que tengo en Android o mi aplicación que tengo en iPhone cojo el código que tengo lo traspaso directamente y ya tengo la aplicación para Windows 10 que es lo que ha pasado con la aplicación de Twitter la aplicación de Twitter que tú ves de Windows pues no está muy bien implementada pero si tú coges la aplicación de Twitter de Windows 10, la de Windows 10 que yo tengo Windows 10 en el ordenador y la aplicación de Twitter es idéntica a la de iPhone bueno, si me diréis idéntica, idéntica pues se parece muchísimo con la barra lateral con lo de cambiar los usuarios se parece bastante yo creo que han copiado directamente el código otra de las cosas buenas que tienes es que tú tienes tu teléfono y tú estás trabajando con cualquier cosa lo que hemos contado lo que hemos contado anteriormente de Continuum tú llegas a casa y estás con el ordenador pero está que te suena el WhatsApp que te suena el Twitter y todo eso tienes que hacerlo en tu móvil o abrirte una pantalla con el Facebook con el Twitter y hacerlo desde ahí con Windows 10 no porque se conecta directamente o sea, tendrás como tu aplicación directamente no es que yo abra el Explorer y abra ahí Twitter no, no es una aplicación de Twitter es una aplicación de Facebook es la aplicación directamente es la aplicación de YouTube es la aplicación directamente es como una extensión de tu teléfono móvil otra novedad que ha presentado es la evolución de la Project Spartan Project Spartan va a ser el nuevo navegador que ya no va a estar en Internet Explorer pero no se va a llamar Edge al final se va a llamar Microsoft Edge una curva entonces la curva quiere decir porque no tiene bordes no tiene marcos no tiene ningún marco si tú ves el diseño está muy minimalista sin ningún marco está bastante, bastante, bastante bien y también se va a implementar con Cortana o sea, tú te puedes sentar y decirle búscame esto ya no vas a tener que estar tocando el teclado tocarse el teclado para escribir cualquier cosa pero por ejemplo ábreme YouTube ábreme tal vídeo ábreme Twitter manda un mensaje de Twitter todo eso lo podrás decir con comandos de voz hablando sin tener que estar escribiendo una auténtica pasada luego si tienes una pantalla que es táctil o tienes una Surface o tienes una tablet podrás directamente escribir podrás coger con un dedo con un labicero y remarcar páginas web escribir y hacer notas la verdad que Windows 10 va a ser una pasada de hecho no han presentado ningún teléfono porque yo creo que van a esperar a que se lance directamente para presentar un book insignia y ahora me diréis bueno Michael pero ¿cuándo? ¿cuándo llega? pues os cuento llega para el verano para el verano va a llegar Windows 10 para después del verano llegar a Windows 10 para los smartphones pero para los ordenadores para los PCs llegar a este verano o sea que este verano ya tendremos Windows 10 yo tengo ya la versión pre-vinal la versión preview y la verdad es que va bastante bien de hecho he instalado el Sony Vegas para editar he instalado el Photoshop he instalado el Veraster Fs y funciona perfectamente y me diréis sí pero es que mi país sale después no 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 va a salir para casi 200 países para más de 190 países y en 111 idiomas o sea que no os podéis perder esta versión de Windows va a ser una pasada va a ser una unificación de todos los Windows hay que esperar un poquito para que todos los desarrolladores pongan las aplicaciones pero estamos hablando de que ya no es que tú ticas que tienes Whatsapp Twitter no es que vas a tener el Office el Photoshop el Adobe After Effects todo implementado porque van a ser porque van a ser aplicaciones multilataforma que quiere decir que va a estar esa aplicación tanto en tu smartphone como en tu tablet como en tu PC de la misma manera una auténtica pasada Windows 10 bueno chavales ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal síguenos en Facebook síguenos en Twitter hasta luego